Ya, entonces, presentamos a José, que es estudiante de Magisteria en Cicera Computación del DCC. ¿Esto es doble titulación o ya te titulaste? No, es doble titulación, sí. Ah, y tu trabajo de PERT no fue tu memoria. No, no. Ya. Bueno, Jorge, José es de los miembros originales de la revista, creo que estaba antes que yo incluso, ¿no? Aparte con Jorge, cuando se colocaban ahí en la B208, así que de los originales, José fue líder en todo lo que fue entrenar BETO, que ha sido un modelo ampliamente usado por mucha gente en Facebook, que hoy en día está bien citado, así que súper bien, José. Y ahora trabaja harto tiempo. Sigue trabajando en un aderezo con una empresa que hace asistente tipo chatbots y cosas así. Y entró hace poquito en Magister, este semestre, y la idea es seguir trabajando en esta idea de tener el model language models para español. Y modelos destilados y todas esas cosas, y tenemos hartas ganas de ir. Y la idea de que José esté liderando toda la línea de este centro nuevo que tenemos en AI con la gente de la Católica, que se llama Asenia. Y la idea es liderar ahí todo lo que es como tener language models y recursos del EPI en español. Eso. Claro. Sí, exactamente eso. Así que, bueno, hola a todos. Entonces, ya saben, mi nombre es José Cañete. El título de mi propuesta de tesis de Magister es Efficient Models for Spanish NLP through Knowledge Distillation, o modelos eficientes para NLP en español a través de Knowledge Distillation. Bueno, ahí está en la pantalla mi correo, así que si después quieren conversar o preguntarme algo, lo pueden hacer. Y ahora, durante la presentación, si tienen cualquier duda, me preguntan, no. O sea, levantan la mano y me preguntan. Entonces, primero, para partir y para introducir, mi tesis está bien enmarcada en lo que es el área NLP, que es esta área de procesamiento de lenguaje natural, que tiene tareas como, digamos, que tienen que ver con texto, en particular. Por ejemplo, está la tarea de clasificación de documentos, que quiere decir que, no sé, si yo tengo documentos, artículos de noticias, quizás me interesa saber si es que son, por ejemplo, de tecnología, de deporte, de entretenimiento, según el contenido semántico que tengan estos documentos. Y otra que también es bien clásica y bien típica es la tarea de análisis de sentimientos, que típicamente en Twitter uno ve que hay un montón de texto. A uno le gustaría, por ejemplo, saber si es que estos textos están hablando de cosas positivas, negativas, neutras, etc. Entonces, bueno, en parte la popularidad tiene que ver con que estos modelos en el último tiempo han dado súper buenos resultados. En particular, los modelos de arquitectura Transformers son los que hoy en día la están llevando. Y que, bueno, como digo, han dado buenos resultados, pero al mismo tiempo estos modelos han ido creciendo y creciendo en cantidad de parámetros y en el tamaño en general de estos modelos, y como podemos ver en este gráfico, la mayoría de estos modelos en general son entrenados por empresas súper grandes, como Facebook, Google, Microsoft. Son modelos que son, bueno, grandes y pesados. Entonces, un problema, bueno, y el caso extremo de esto es GPT-3, aunque este modelo que tiene 175 millones de parámetros, que era quizás lo más grande en el 2020, pero ahora incluso hay modelos más grandes. Así que posiblemente va a seguir creciendo y creciendo esto. Y ahí hay un problema que uno se encuentra es que a la medida que estos modelos crecen, es difícil ponerlos en producción. Sobre todo para aplicaciones en tiempo real o usarlo en hardware más restringido como teléfonos celulares. Y lo otro es que esto es todavía más difícil para el caso del español, porque en español en general hay menos modelos y también hay menos data sets que están enfocados en nuestro idioma. Entonces, de hecho esto lo podemos ver al comparar, por ejemplo, cuántas diferencias por segundo uno podría hacer con un método que es un poquito más clásico, como los embeddings de Globe. Y uno puede ver que puede alcanzar a ser casi 6500 en un segundo, mientras que con un modelo que ya es de arquitectura de BERT o transformer, en este caso sentence BERT, uno puede hacer 44. Entonces hay órdenes de magnitud. Dentro de la misma familia de transformers. Acá, por ejemplo, yo agregué esta tablita BETO, que es el modelo que entrenamos en español. Y también estos que son AL BETO y DISTIL BETO, que es la versión AL BETO en español. Y STIL BETO, que es la versión de STIL BETO en español. Son modelos que hemos estado trabajando y que esperamos también publicarlos pronto para que todo el mundo lo use. Y podemos ver, por ejemplo, que esta es la versión más pequeña, al BETO Tiny, puede hacer casi 62 inferencias por segundo, mientras que BETO hace casi 10. Y el modelo más grande de estos se va a demorar 5 segundos en hacer solo una. O sea, hay una diferencia importante en estos mismos modelos. Y lo otro que también podemos ver es que no siempre el número de parámetros va a ser determinante. En particular, acá el BETO tiene 110 millones de parámetros, pero la acción al BETO base tiene 12 millones y igual es más lenta. Entonces, posiblemente hay que buscar otra forma de medir el tiempo de inferencia. Quizá esta es más adecuada. Entonces, bueno, para ya acercarme al problema, entonces voy a hablar un poco de background y trabajo relacionado. Primero Transformers y BERT, después de modelos monolingual y multilingüe. Después de algunas técnicas que se ocupan para comprimir los modelos y acelerarlos. Y finalmente de Knowledge Distillation. Entonces, bueno, acá varios conocerán Transformers, pero Transformers es una arquitectura que apareció por ahí por 2017 o 2018, que originalmente se ocupaba, por ejemplo, para este problema de Machine Translation, que es la idea de traducir automáticamente texto. Entonces, una arquitectura que es un encoder y un decoder. Y acá una de las gracias, posiblemente una de las, bueno, una de las gracias, en verdad, es que esta arquitectura, como la hicieron, dio súper buenos resultados. Y una de las características es que se basa fundamentalmente en la idea de la atención, la atención neuronal. Entonces, entre otras cosas, una, esta atención, por qué funciona tan bien y por qué se ha ocupado harto, también tiene que ver con que, por ejemplo, entre, digamos, la atención se puede calcular en una capa, toda en simultáneo. A diferencia de lo que se ocupaba antes, por ejemplo, la red recurrente, donde uno tenía que ir, tenía como esta dependencia de las palabras. Entonces, es especialmente adecuada para la GPU. Y eso, entre otras cosas, permite entrenar, por ejemplo, a BERT. Que BERT es un modelo que, digamos, solamente conserva el encoder del transformer. Entonces, le llaman también transformer encoder. Y la hipótesis en general de este modelo BERT es que, si es que yo entreno este modelo con una tarea que sea súper general, acerca del lenguaje, el modelo de alguna forma va a aprender cosas del lenguaje. Y luego, cuando yo trate de adaptar este modelo a otras tareas, como análisis de sentimiento, clasificación de documento, puedo tener buenos resultados. Esa es la hipótesis. Y que uno después puede verificar al ver los resultados. ¿Y cómo lo hacen ellos? Lo que hacen es, bueno, toman mucho texto de la web. Y no necesariamente la web, puede ser libros, puede ser otras cosas. Pero en general es mucho texto. Y crean esta tarea como artificial de, digamos, enmascarar ciertas palabras. Y entonces, luego tratar de hacer una predicción sobre cuál es efectivamente esa palabra. Entonces, al principio este modelo va a fallar, no va a tener idea. Pero a medida que se vaya entrenando el modelo, va a ser cada vez mejor en adivinar cuál es esta palabra en contexto con el resto de las palabras que lo acompañan. Entonces, luego, claro, no solamente, digamos, cuando se entrenó este modelo BERT, originalmente fue en inglés, pero los autores no solamente entrenaron este BERT en inglés, sino que también hicieron una versión multilingüe. Que esta es una versión que se entrenó en 104 lenguajes distintos, y que en general dio buenos resultados para la mayoría de los idiomas. Pero, por otro lado, la comunidad, digamos, empezó a hacer sus propios modelos en sus idiomas. Por ejemplo, está Kammen, BERT y Flaubert para francés, bueno, hay otros para alemán, para finés, bueno, y para portugués, muchos idiomas más. Y también está Beto, que es el que estudiamos nosotros en español. Y una de las gracias es que, en general, estos modelos que son monolingual dan mejores resultados que este BERT multilingüaje. Y entonces, luego pasando ya, acercándonos más al problema en concreto, que es difícil poner en producción estos modelos, es difícil hacer inferencias, son lentas las inferencias, es que hay varias técnicas que se han usado con BERT para acelerar el modelo. Una de ellas es Network Quantization. Entonces, la idea general es bajar la cantidad de bits requeridos para cada uno de los pesos de esta red neuronal. Entonces, ahí ya el caso extremo es Ternary BERT, donde ocupan dos bits para representar los pesos, y Binary BERT, que ocupan un solo bit. Otra técnica es Network Pruning, que la idea general es poder ir eliminando pesos que no son útiles dentro de la red neuronal, que a lo mejor son redundantes o que no aportan mucho. Y un trabajo donde explican un algoritmo para hacer esto es este de Lottery Ticket Hypothesis, que este es un trabajo súper completo, que de hecho ganó el mejor paper en ICLR 2019, y nos muestran efectivamente una forma de hacer esto iterativa, y que en general puede reducir mucho la cantidad de parámetros de la red neuronal. Finalmente, otra técnica que también se ocupa mucho es Knowledge Distillation, que la idea general es tener dos modelos, un modelo que va a ser el grande, el original, y va a tener otro modelo que va a ser más pequeño, que se le llama a uno que va a ser el modelo estudiante y el otro el modelo teacher, el modelo profesor. Y que esta es una técnica que surgió por ahí como en el 2015, y que originalmente se ocupaba sobre todo para los ensamblajes de modelos, que en esos momentos eran bien típicos, que ahora todavía se ocupan, pero ahora que ahora los modelos son más grandes, tiene harto sentido ocupar esta técnica en eso, digamos, para comprimir estos modelos. Y acá yo puse una tablita para poder comparar un poco estas distintas técnicas. Entonces, en primer lugar, en cuanto a Network Quantization, uno puede ver que, claro, efectivamente, si es que disminuimos la cantidad de bits que requieren los pesos de la red, entonces, efectivamente, uno va a mejorar el tamaño del modelo y cuánta memoria va a usar. Va a mejorar también un poco el tiempo de inferencia. Por otro lado, ¿uno puede controlar el tamaño del modelo comprimido? La respuesta es que sí, pero hasta cierto punto. En el sentido de que si los pesos originales son de 32 bits, o sea, yo cuando llegue al extremo de bajarlo a un bit, solamente va a mejorar por 32 y no por 100 o 1000, por ejemplo. Es algo que quizás me gustaría hacer. Sobre todo si los modelos son muy grandes. Entonces, ¿puedo controlar la arquitectura del modelo comprimido? La respuesta es que no, porque va a ser el mismo transformer, solamente que ahora cada uno de los pesos ocupa menos bits. Y acá, sobre si requiere entrenamiento, acá va a depender lo que en general pasa es que las técnicas en las que, por ejemplo, quieren disminuir los bits a 16 o a 8 son en general más sencillas y no requieren entrenar el modelo. Pero, por ejemplo, en el caso extremo que les mostré de Ternary Bird y Binary Bird, ahí lo que tienen que hacer es métodos mucho más complicados donde efectivamente van a tener que entrenar todo de nuevo, incluso ocupar otras técnicas. De hecho, ellos ocupan, por ejemplo, en esos papers, también ocupan NoLets Distillation para poder llegar hasta esos modelos. Luego, en cuanto al Network Pruning, efectivamente uno, claro, lo que va a pasar ahí es que uno va a ir borrando pesos, que en el fondo va a ser, digamos, vamos a hacer cero ciertos pesos. Y entonces, efectivamente, eso va a mejorar el tamaño del modelo y también la cantidad de memoria que ocupa, pero no va a mejorar el tiempo de inferencia, que eso es bien importante, dado que, no sé, si uno disminuye el 80% de los pesos, se queda solo con el 20%, lo que va a pasar es que vamos a tener un modelo donde muchos pesos son cero, pero en GPU, o sea, va a ser como bien esparso, pero la GPU no está optimizada para hacer esas calculos de mejor forma. Entonces, al final no va a mejorar nada en tiempo de inferencia. Por otro lado, uno sí va a poder controlar el tamaño del modelo comprimido, o sea, uno va a poder ahí bajar todo lo que uno quiera y, por supuesto, va a depender ahí de la performance que uno tolere que disminuye. Pero, al igual que antes, va a seguir siendo el mismo transformer, solo que con muchos pesos en cero. Acá también, si es que requiere reentrenamiento, va a depender también. Sobre todo porque, igual que antes, hay técnicas que son que son, digamos, más o menos sencillas para bajar alguna cantidad pequeña de peso, o sea, para cortar algunos pesos que no sean muchos, pero, por ejemplo, para el caso de este de Lottery Kit 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 en esta hipótesis, ellos lo que hacen es efectivamente borrar algunos pesos, reentrenar y así muchas veces, iterativamente. Entonces, lo que para el caso de Berte es medio complicado porque, generalmente, entrenar un modelo Berte es algo que toma tiempo y toma mucho poder de cómputo, entonces no es tan fácil hacer eso. Bueno, antes de pasar este, les voy a mostrar un esquema de cómo se ve en general, cómo se ve el knowledge distillation en general, es una idea bien sencilla. y acá uno lo que va a suponer es que tenemos este modelo teacher, el modelo original que ya lo tenemos entrenado, lo que hace harto sentido suponer porque, por ejemplo, hoy en día tenemos este Transformers Hub y ahí hay muchos modelos entrenados para distintas tareas y de hecho parte de lo que estamos haciendo con Albert y con todos los modelos es dejar en un lugar todos estos modelos funcionados en distintas tareas. Entonces, bueno, vamos a asumir que este modelo ya está entrenado y por otro lado tenemos este modelo estudiante que todavía no está entrenado y que debe ser entrenado y vamos a tener nuestros datos de entrenamiento y acá la idea es súper sencilla, o sea, lo que vamos a hacer es decir al modelo teacher que haga predicciones y le vamos a decir al modelo estudiante que haga predicciones sobre nuestros datos y entonces después vamos a ocupar una loss que nos sirva para tratar de machar estas predicciones en el fondo hacer que este estudiante se parezca lo más posible al profesor y acá notemos que este framework es súper general entonces el teacher puede ser cualquier cosa el estudiante puede ser cualquier otra cosa entonces si el teacher es un transformer gigante el estudiante no tiene por qué serlo entonces si volvemos a la tablita quizás acá esto es lo más importante uno puede controlar la arquitectura del modelo comprimido y la respuesta es que sí como les decía ambos pueden ser o sea el estudiante puede ser cualquier otra cosa no tiene por qué ser el mismo transformer entonces dado que vamos a poder controlar la arquitectura también vamos a poder controlar cuál va a ser el tamaño del modelo comprimido y obviamente si es que bajamos harto el tamaño de estos modelos incluso si es que cambiamos la arquitectura vamos a poder mejorar el tiempo de inferencia vamos a poder mejorar cuánto ocupa en memoria el tamaño del modelo en general y si es que requieren renta la respuesta es que sí pero solamente para el estudiante digamos esto es lo único que va a tener que ser entrenado y ahora ya el caso más concreto cómo se va a ver lo que vamos a hacer va a ser más o menos así bien parecido a lo que les he mostrado entonces vamos a tener nuestro modelo teacher que va a estar pre-entrenado y que va a estar posiblemente fine tuneado en alguna de las tareas entonces que va a tener todas sus capas y vamos a tener otro modelo estudiante que también va a tener otra cantidad de capas que no tiene que ser igual y vamos a tener un dataset en este caso va a ser un dataset que va a estar etiquetado y entonces vamos a tener dos partes acá en la loss vamos a tener una lo que he explicado una loss que tenga que ver con la destilación que va a ser digamos el matchar toda esta digamos esta distribución de probabilidad y vamos a tener por otro lado la loss típica por ejemplo una cross-entropilos que nos muestre digamos que haga la haga el o sea en el fondo que trate de ocupar esto digamos las etiquetas reales ahora también acá va a aparecer una temperatura para softmax y eso tiene que ver sobre todo con hacer que estas distribuciones de probabilidad no se vean digamos se vean entre las distintas clases se vean más parecidas entonces porque el caso extremo al final la softmax lo que hace de alguna forma tener el máximo en uno de los espacios del vector la idea es que esto no sea tan que sea más suave entre las distintas clases y eso lo que se ha visto es que ayuda a mejorar digamos esta técnica que sea mejor ahora un solo y pequeño paréntesis es que es que acá si se fijan como que el esquema es súper general y en realidad lo que va a pasar es que yo no necesito tener necesariamente datos etiquetados ya no sé si es que la tarea por ejemplo fue ese análisis de sentimiento y este modelo fue entrenado en textos de twitter entonces yo lo que podría hacer es llegar y tomar un montón de tweets y entonces pedirle al teacher y al estudiante que hagan predicciones y hacer lo mismo que ya les describí eso es una diferencia o sea quizá una ventaja importante que tiene este método y que para ese caso en general funciona súper bien hacer eso de tomar otros datos que no no son los mismos de entrenamiento porque va a ser bien robusto el modelo ahora no no en todos los casos es fácil hacer eso porque por ejemplo para la tarea de natural language inference es más complicado obtener que esta tarea digamos decir si dos frases son se contradicen o una tiene como que tiene que ver con la otra es más complicado obtener digamos estos datos pero se podrían hacer todas esas cosas y luego en cuanto a ya aplicado a estos transformers entonces yo lo distinguí en dos en dos categorías que una sería como task agnostic knowledge distillation que acá el caso emblemático es de Stilbert entonces la idea es poder comprimir este modelo pero al mismo tiempo que esta compresión digamos sea transferible a otras tareas digamos se puede hacer transfer learning igual como lo haría con Bert acá en general lo que pasa es que cuando uno trata de hacer esto no se puede reducir tanto el tamaño para que esta cosa siga funcionando en el caso de Stilbert por ejemplo lo hacen disminuir el tamaño un 40% solo un 40% en cambio si es que por ejemplo está este otro task specific knowledge distillation donde uno en general lo que va a pasar es que uno puede lograr una reducción de tamaño mucho más importante lo que uno va a hacer es tomar el modelo que ya está fine tuneado la tarea que me interesa por ejemplo análisis de sentimiento y lo voy a ocupar esta técnica de knowledge distillation y lo que va a pasar es que bueno claro voy a conseguir una reducción de tamaño mucho más grande voy a hacer un modelo mucho más rápido pero me va a servir ese modelo solamente para análisis de sentimientos y después lo quiero fine tunear en otra tarea distinta ya no me va a funcionar acá con Distillbert todavía me va a funcionar entonces ahí está la diferencia importante y acá este paper que se llama Distilling Task Specific Knowledge from Bert into Simple Neighborhood Network es súper bueno en esto o sea ellos describen un método para hacer justamente esto y también muestra que les da súper buenos resultados ellos logran reducir el tamaño de los modelos y hacerlo mucho o sea cientos de veces más rápido por ejemplo pasando de Bert hasta una BLSTM por ejemplo que es lo que ellos ocupan y de esa forma lo hacen mucho más rápido en tiempo de inferencia y también lo disminuyen al mismo tiempo que mantienen la mayoría de los resultados que obtienen en las tareas entonces como preguntas de investigación lo primero sería ver si es que hay beneficios que se pueden conseguir al entrenar modelos usando esta técnica de Knowledge Distillation por otro lado si es que es posible efectivamente entrenar modelos que sean mucho más pequeños y que tengan buena performance para tareas en español después sería ver cuánta reducción se puede conseguir y cuánto impacto tiene esta reducción en tiempo de inferencia y finalmente dado que vamos a tener vamos a poder hacer vamos a poder hacer o sea dado que el framework es bien general la pregunta es si es que habrá alguna arquitectura para el modelo estudiante que sea mejor a la hora de destilar desde Beto y si eso efectivamente pasa en cada una de las tareas y cuáles son los tres tres dos en fondo ver si es que por ejemplo quizá una arquitectura es más compleja y quizá da mejor resultados pero quizá los mejores resultados son un poquito más a ver ahí veo que usé unas preguntas en Network Quantization no hay métodos jerárquicos ahí no estoy seguro Rolando no tengo claro eso puede que sí pero no entré tan en detalle en esa técnica sí claro ya ahora ya como que no vale ya porque era el inicio la pregunta ok pero la idea es que cuando tú haces Quantization tú puedes controlar los números de bits que tú obtienes entonces puedes en vez de reducir a un único bit todo puedes hacerlo parcialmente ya de forma tal de que tú puedas como aumentar la reducción pero bueno entiendo que la idea era usar Destillation sí sí no o sea sí es que efectivamente lo que hacen ellos o sea por ejemplo en esto en nuestro trabajo que lo llenan al límite lo que hacen es por ejemplo partir como tú dices por ejemplo con un modelo que lo redujiste hasta hasta 8 bits que es otro trabajo que hay que también da buenos resultados más sencillos y después hacen otras cosas para reducirlo más a 2 o 3 o sea a 2 o a 1 bit entonces claro eso es jerárquico igual me imagino que algo así te imaginas ya voy a seguir entonces entonces bueno la hipótesis es que es posible obtener una mejora significativa en términos de tiempo de inferencia mientras vamos a mantener la mayoría de la performance de estos modelos una vez que entrenamos desde veto a estos modelos más pequeños usando la técnica del knowledge distillation entonces como objetivo va a ser evaluar esta técnica de task specific knowledge distillation desde veto a modelos para a otros modelos más pequeños y más eficientes para tareas en español ahora como objetivo más específico lo primero va a ser ser capaz de medir la performance del modelo en términos de tiempo de inferencia o velocidad de inferencia por otro lado ser capaz de evaluar cómo el tamaño del modelo estudiante va a impactar en la performance de la tarea después va a ser evaluar distintas arquitecturas de modelo de estudiante para ver si es que hay alguna que funcione mejor que otra al hacer knowledge distillation desde veto lo otro que también tiene que ver con lo de arriba ¿en qué lo vamos a evaluar? bueno en estas tareas que son tres pause x x o sea que es de paraphrase identification otra que es de natural language inference y otra que es de clasificación de documento pero podrían ser otras en realidad acá estas las elegimos sobre todo porque son tareas en las que se evaluó veto entonces hay resultados con los que uno puede compararse finalmente y que es bien importante poder dejar públicos todos estos modelos para que cualquiera lo ocupe o si quiere seguir investigándolo acá en cuanto a la metodología lo primero va a ser recolectar buscar estos datos luego fine-tunear veto en estas tareas y acá en realidad yo lo que les comentaba es que no es solo veto vamos a dejar fine-tuneados bueno los dos veto que está el case y el un-case pero además están todos estos modelos albert en distintos tamaños y también está de estilo veto que va a quedar fine-tuneado en esta y otras tareas más bueno después lo que vendría sería entonces poder ser capaz de medir el tiempo de inferencia para cada uno de estos modelos en cada una de estas tareas finalmente o sea luego poder replicar los resultados de digamos este paper que les comentaba donde ocupan la VLSTM para poder verificar que efectivamente estamos haciendo las cosas bien la metodología no funciona y luego usar la misma metodología para nuestros modelos en español luego lo que vamos a hacer es evaluar esta técnica usando los distintos tipos de arquitectura que pueden ser en particular hemos estado pensando en ocupar redes neuronales simples speed forward también VLSTM y albeto en particular me interesa ver qué tal funciona por ejemplo este modelo albeto tiny que como vieron es varias veces más rápido que el peto por ejemplo me interesa saber qué tal va a funcionar una vez que uno ocupe esta técnica y por otro lado como yo les comentaba es poder publicar todos estos modelos en GitHub y en Transformers Hub y también la evaluación completa y que ahí uno cualquiera pueda ver los resultados y poder digamos ocupar el tiro de los modelos entonces los resultados esperados es tener una evaluación de esta técnica de Task Specific Knowledge Distillation para Transformers y en particular para Beto en estas tres tareas y además de eso esperamos publicar todos estos modelos para que queden disponibles para todos así que creo que con eso sí bueno ahí están las referencias donde saqué donde me basé en la investigación de esto y también por ejemplo ahí hay un post re bueno donde sacaron unas imágenes y en particular les recomiendo este último que dejé como referencia final por si es que les interesa saber más de esta técnica creo que este es un survey súper bueno les demuestran qué otras formas de usar esta técnica han hecho en distintas áreas no solamente en NLP entonces esa fue mi presentación si tienen alguna duda pregunta yo tengo una par de preguntas José muy buena charla estuvo súper bien súper clara me encantó la tabla que hiciste de cómo sustraste todo tú me dijiste que vimos tres técnicas de compresión de modelo ¿no es cierto? quantization distillation y planning sí ¿hay algún estudio que diga que 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 lo mejor hoy en día para hacer compresión es distillation? la verdad es que yo no he visto un estudio así en general lo que hacen es como o sea por ejemplo hay otro survey que yo vi que leí que lo que hacen en general es como comparar las distintas técnicas y también no dicen que esto sea lo mejor porque si en verdad nos fijamos todas estas técnicas pueden ser complementarias o sea uno podría ocupar una y ocupar otra también digamos después ahora ¿por qué yo elijo esta y no elijo la otra? básicamente porque esta es la que digamos para tener enfoque en cierta en cierta solamente en una y es porque es la la única que me permite controlar cuál va a ser la arquitectura final ese creo que es el detalle clave ¿y por qué es bueno eso? porque como yo te decía antes yo puedo hacer por ejemplo tengo este modelo verde que a lo mejor tiene 110 millones de parámetros podría ser uno mucho más pequeño que tenga un millón de parámetros o que sea más chico ¿sabes? entonces las otras técnicas no te permiten hacer eso una duda una duda ¿cuál sería la diferencia de knowledge distillation o distillation y federated learning? no sé qué es eso no conozco ese concepto pero si me lo explicas ya el aprendizaje federado es cuando tú cuando tú el entrenamiento lo distribuyes ya o sea tú tienes tú quieres entrenar una red supongamos estas redes que son gigantes ¿no? entonces si tú haces aprendizaje federado tú lo que puedes hacer es que por ejemplo puedes aprender desde distintas fuentes de datos aunque los datos sean privados entonces eso tú lo podrías adaptar para que cada pedacito o sea como que la red se entrene como decir con datos de distintas partes entonces como que no tendrías que tener no tendrías como que preocuparte por los millones de parámetros al mismo tiempo ok o sea te entiendo te entiendo pero acá quizás el punto fundamental es que la idea es poder tener un modelo que sea pequeño y rápido en tiempo pero es lo que te digo porque tú tienes la red como decir en una nube entonces lo puedes usar en cualquier lado también entonces lo que pienso que habría que revisar ok lo voy a lo voy a buscar pero pero eso es una forma de entrenar que no está en la línea de model compression a mí me suena que no por lo que no es directamente como es vedible en este framework ya está bien me interesó que hablaste de este paper del ticket lottery no sé qué si nos puedes contar un poco más de ese método sí o sea bueno ahí quizá ahí lo más importante bueno ahí qué hicieron ellos comprobaron con varios modelos con varias tareas y lo que ellos hacen es es claro es un método de pruning entonces lo que hacen entrenan por ejemplo inicialmente el modelo ya obtienen cierta performance luego lo que van a hacer es y lo van a hacer una ayuda iterativamente es tomar no sé por el 10% de los pesos más cercanos a cero ya los van a eliminar o hacer los ceros y van a volver van a digamos van a entregar nuevamente el modelo pero solamente con los pesos restantes ya y lo que ellos se dieron cuenta que quizás lo más lo más interesante es que por ejemplo si es que ellos inicial o sea inicializan el modelo de cierta forma de cierta forma random y después bueno hacen lo que yo te describí y después una vez que van a entrenar nuevamente el modelo sin estos sin estos pesos y lo inicializan de otra forma eso ya no te funciona pero si lo inicializas justamente con la misma inicialización de antes entonces vais a obtener buen resultado y esto lo hacen una y otra vez hasta que ven que la performance ya cae mucho y ahí ya ya no lo hacen o sea digamos hasta ahí nomás lo comprimen pero eso hay que hacerlo pero el algoritmo de planning con esta idea se aplica con el modelo ya entrenado o se hace en conjunto o sea es que en verdad se entrena el modelo varias veces entonces tú podrías tú podrías asumir que no tenías el modelo entrenado pero eso no es práctico en el contexto de un large language model no pues para ya entonces en verdad estas técnicas de planning no sirven en este escenario o sea esta en particular no ya 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 no sirve eso fue lo que comenté igual al caso de BERT no te sirve hacer eso no voy a entrenar 80 veces el modelo vamos a tu tabla es que a mí me encantaría que podamos tener súper claro el argumento de que Destillation es lo mejor para un large language model ok esta es la tabla ya Network Quantization no nos sirve porque aunque aunque le bajemos la cantidad de espacio a bits a los a los pesos igual eso no me reduce el tiempo de diferencia no es cierto o sea te lo puede reducir efectivamente te lo puede reducir pero vaya a reducirlo hasta cierto punto en particular lo que comentan en estos papers que por ejemplo si lo reducen a 8 bits hay GPUs que están que están hechas para hacer buenas o sea para hacer las operaciones más rápidas en 8 bits pero como te digo no puedes reducirlo infinitamente no puedes bajar si el peso o sea si los pesos originalmente eran de 32 bits y lo bajáis a un peso binario que ya como comentaba en Binary es una forma es una cuestión medio complicada no lo vais a poder comprimir más de 32 veces entonces y eso cuando decís requires retraining depende ¿qué significa que dependa? o sea me refiero a que por ejemplo yo comenté varios papers uno de ellos yo acá puse los casos extremos y en eso lo que hacen es que a la hora de para poder entrenar en el fondo no es como que puedan decir voy a tomar BERT y voy a hacer los pesos 0 o 1 según cierto umbral no puedo hacer eso porque no me va a funcionar pero por ejemplo lo que sí pueden hacer es bajarlo a 16 bits o pueden bajarlo incluso a 8 bits cuando lo están fine tuneando eso es más fácil pero igual la representación es un número flotante ¿no es cierto? siempre es un real siempre consiguieron que son reales ¿no? no necesariamente pero en el caso de Binary BERT no son reales Internary BERT tampoco son reales pero ya te cambia como la lógica completa la arquitectura una cosa comprimir tengo siempre puntos flotantes pero bajo la cantidad de bytes o bits que hago para representar pero ya el mundo binario es otra cosa ya no todas las funciones de activación están pensadas para cosas binarias exacto sí entonces ya es otra cosa ya es otro mono sí es otra cosa es cierto por eso yo digo que depende en el sentido que si lo bajas de 16 bits se puede hacer fácil y si lo bajas de 8 también pero por eso en el caso extremo que tratas de bajarlo más ya como tú decías otra cosa y no se puede hacer pero funciona mi pregunta es la forma naif no sé si las cosas están en 64 bits y las paso a 16 bits ¿es eso nomás? ¿es agarrar todas en una y pasarla a menos a menos bits o es más y listo o es más inteligente o sea lo que entiendo es que cuando casi lo tengo en 32 los pasos 16 eso nomás eso nomás ya o sea no lo entreno ni agarro la representación y ya sí ahora el caso de 8 bits ahí sí hacen ciertas cosas para hacer eso al momento de fine-tunearlo hacen ciertas cosas y me imagino que con estas versiones más chicas tenéis más problemas de underflow y overflow sí o sea el modelo en general lo que va a pasar es que va a perder capacidad en la medida que entonces por eso es que tienen que hacer cosas distintas ya ya perfecto eso es quantization y en planning mi idea es que yo derechamente mate ciertas neuronas sí y eso es tengo que identificar que neuronas tengo que matar no es cierto dale no más no lo que iba a decir por ejemplo que los métodos estos de cuantización por lo general se usan para hallar vecinos cercanos aproximados ¿me entiendes? o sea cuando tú cuando tú tratas de buscar hacer búsqueda de similitud en altas dimensiones que sería tu problema de los parámetros ¿no? cuando tú haces quantization entonces tú haces query de vecinos cercanos muy rápido y puedes reducir hasta el 98% de la memoria pero sigue siendo una búsqueda aproximada entonces te puedes ir por ahí para justificar porque puede ser como que tú obtengas el peso que tú quieres pero puede ser que obtengas un peso diferente que caiga en el mismo buque ¿me entiendes? pero igual entonces por ejemplo ya o sea yo veo que la analogía de vecinos más cercanos no me hace mucho sentido acá porque acá estoy haciendo descenso gradiente no es que cuando tú vas a buscar el peso cuando vas a buscar el peso de la neurona tú vas a usar un código que se le asignó con la cuantización y entonces la cuantización cuando tú reduces el espacio tú vas a obtener puede que obtenga el peso de la neurona que tú quieres o puede que obtenga otro peso que cae dentro del mismo código de la cuantización ¿ah sí? es que es más complejo ya es que yo he visto que lo hacen así como que lo separan eso en buckets pero no no entraba mucho en detalle no porque eso es lo que hace la cuantización la cuantización lo que hace es que tú picas por ejemplo tu super vector de millones de parámetros tú lo empiezas a picar en pedazos después esos pedazos lo vuelves a picar hasta que llega el bit que tú dices pero lo que yo te digo que puede ser mucho más efectivo para decir que no en la cuantización porque yo entiendo que hay que decir que no porque no no es cuantización es que la cuantización en realidad cuando tú lo empiezas a ver sirve para buscar muy rápido vecinos aproximados entonces aquí vecinos no suena pero si te digo pesos y neuronas tú vas a tratar de buscar la mejor neurona que te dé el descenso del gradiente pero vas a coger la neurona al lado y entonces ahí puede ser que incurran errores del entrenamiento de la red por causa de la codificación de la cuantización entonces a lo mejor en el paper ese no he leído el paper pero a lo mejor ahí se preocupan de evitar esos tipos de errores que como que son como así que pueden ocurrir con esa técnica entonces ellos deben de preocuparse mucho para evitar eso entonces si encima de esos errores tampoco puede achicar el modelo todo lo que tú quieras ya obviamente no es la ruta pues te digo como otra otro argumento que te puede servir para descartar la cuantización no interesante o sea pero lo que tú dices Rolando es que la cuantización siempre tiene esta idea de que de que de no determinismo por decirlo así o que o que ya uno ya como que uno agrupa ciertas neuronas que son parecidas no es que no es que sea no determinista sino que puede es como un greedy que tú o una heurística que tú puedes obtener el óptimo basándome en la búsqueda de los pesos el óptimo una equi cantidad de veces pero no siempre vas a garantizar que sea el óptimo vas a obtener como como un parecido del óptimo un valor bueno pero no tiene que ser el óptimo y entonces en esto en el contexto del aprendizaje puedes representar que tu red se equivoque lo que pasa que a lo mejor como es en un contexto de millones de parámetros un mínimo errorcito de equivocación a lo mejor no se echa tanto a ver pero si se lo suma porque al final es una red profunda entonces tú tienes que hacer me imagino la cuantización muchas veces en las como decir en las capas y entonces como que puedes incurrir en propagaciones de los errores de la cuantización hay que ver en el paper si ellos se preocuparon de eso pero yo pienso que por ahí te va a salir más fácil la negación de la cuantización o sea si ellos usaron las técnicas normales de cuantización no sé ¿no? pero cuando uno busca vector cuantización o product cuantización la técnica es muy efectiva entonces tú puedes comprimir mucho el modelo pero tiene sus desventajas también entonces esas desventajas como que o sea a lo mejor te dan también estos resultados que tú tienes en tu tabla pero a lo mejor puedes poner la tabla con más columnas de nos es lo que te digo puede como poner más no en la cuantización lo que tendría que revisar tendrías que verificar o sea vuelvo a repetir sé que no es cuantización pero me refiero como para dar argumentos un poquito más fuertes si quisieras ¿y estos binary version también? ¿en qué sentido? ¿quedan buenos resultados? sí o sea sí muestran que han resultado en las tareas buenas sí pero por eso como yo te decía no es tan simple ellos hacen altas cosas y por ejemplo dentro de esas cosas es por ejemplo ocupar noble distillation para poder entrenar tratar de entrenar este modelo o sea sí sí porque es un caso súper extremo o sea los pesos son 0-1 ya pero viste ahí estás diciendo que ellos están usando la técnica tuya para arreglar los problemas de ellos eso es otro es otra cosa válida que también tiene que decir sí de todas maneras y planning ¿hay algún alguien la hecho en planning a modelos de la escala de BERT? la verdad es que yo sé que ellos tienen un paper o sea lo mismo que hicieron este paper que yo comentaba hicieron después otro paper solamente con BERT pero también más o menos muestran más o menos lo mismo pero haciéndolo con BERT y suponiendo que la inicialización del modelo es desde el modelo preentrenado pero no es muy distinto bueno yo creo que hay que seguir madurando igual esto de por qué no la inicialización es lo más razonable de estudiar pero acá no yo estoy súper bien con la charla José me encantó Jorge creo que tiene la mano levantada ah dale sí hola José muy buena charla me encantó también yo tengo una pregunta un tanto distinta como en otra dimensión y es que yo como soy lingüista me cuesta un poco comprender lo que hacen los language models lo que yo tiendo a creer es que condensan sintetizan almacenan de cierta manera el conocimiento sintáctico morfológico y semántico de una lengua y mi pregunta es al aplicar estas técnicas de comprensión como la que tú escribías que ello ocurre a nivel lingüístico la semántica se simplifica se pierden capas del significado del lenguaje cómo interpretar la comprensión así que a un alto nivel claro es una súper buena pregunta y en realidad es bien difícil saber qué es lo que pasa qué es lo que pasa debajo de todas estas cosas no sabemos realmente si es que si es que efectivamente por ejemplo estás aprendiendo semántica sintaxis etcétera lo que sí te puedo decir es que es que algo que pasa al comprimir estos modelos es que efectivamente se va perdiendo por ejemplo a la medida que uno más comprime estos modelos se va perdiendo esta capacidad de transferir ¿cachai? digamos en el fondo de pasar el modelo de una tarea a otra entonces yo lo que creo de usarlo como teacher ¿ah? de usarlo como teacher claro o sea no como teacher sino que como en general digamos supongamos que comprimos este modelo lo hago más pequeño y después trato de efectivamente factunearlo en otra tarea una tarea totalmente distinta no necesariamente ocuparlo como teacher nuevamente sino que ese mismo simplemente tomar ese modelo y tratar de ocuparlo en otra tarea y lo que va a pasar es que no no te funcione entonces yo lo que creo es que tiene que ver con lo que tú dices ahí se van perdiendo ciertas cosas que el modelo aprendió una vez que lo vas cumpliendo hay técnicas ahí que se han usado para responder esos tipos de preguntas que son del área del análisis topológico de datos que al final tú lo que haces es que entiendes la transformación topológica que hacen las funciones de activación ¿ya? y entonces después tú vuelves tú obtienes como una descripción topológica y después lo comparas puede ser capa por capa o puede ser entre todas las redes y ahí tú puedes ver qué se modificó topológicamente y eso por ejemplo si si algunos parámetros topológicos tú lo vinculas con estas cosas que mencionaba Jorge ahí puedes saber qué cambió si conservó ciertas ciertas propiedades de los lenguajes o las perdió también eso se está haciendo ok yo he visto que se estudia harto o sea hay harta gente que ha tratado de estudiar como qué es lo que aprende efectivamente pero no no me he metido en eso sí es un magíster no te preocupes lo que es como que salió la pregunta pero tienes que pero siendo más práctico uno podría hacer experimentos en tasks que sean más sintácticas más semánticas y ver dónde los modelos destilados les va mejor o peor eso podría ser una forma empírica de ver qué cosas claro uno podría tratar de hacer eso efectivamente sí bien bueno no sé si eso sea una buena forma de hacerlo porque en el fondo tú vas a tratar de hacer una tarea saber entrenar el modelo para esa tarea entonces luego al hacer la destilación también va a estar pensado en esa tarea entonces yo creo que tiene que antes de ver este task agnostic task specific quizá primero tú podrías hacer un task agnostic distillation y ver si se destil después ver ese modelo y ver ya qué tan buena iría en cosas que son más semánticas y cosas más sintácticas sí en eso sí bien buena muy buena discusión lo que pasa es que Jorge le tiró una pregunta ahí que es como open program tú Rolando eres matemático ¿no? de formación yo no ¿es computín? sí yo soy informático lo que pasa que estoy en esta área de la geometría computacional y eso y entonces obligatoriamente me tengo que relacionar con la gente que hacen esas cosas que yo les digo topología y entonces la parte de lo de quantization lo tuve que revisar porque yo trabajo con unas cosas que se llaman complejos simpliciales que son como generalizaciones de grafo y entonces eso crece exponencialmente y entonces yo estoy desarrollando una estructura compacta para representarlo y ahí una de las opciones que he usado es el product quantization entonces por eso yo les dije las preguntas y las sugerencias porque en realidad cuando uno usa eso uno tiene que tener como como herramientas para para mitigar los problemas que trae porque cuando uno hace búsqueda de vecinos y cosas así aproximadas a uno no le importa mucho pero si tú estás usando una red neuronal debería importar debería importar porque te puede puede hacer que tu red no aprenda lo que tú quieres lo que pasa es que a lo mejor tú pudieras controlar los errores que te introduce la cuantización y entonces mitigarlo pero eso sería algo que hacen ellos pero igual yo creo que yo creo igual que que puedes decir esas cosas que tú dices era nada más en caso de que tú quisieras ser como más contundente con el product quantization yo creo que puedes buscar ahí pero habría que meterse demasiado y no creo que valga la pena mejor preocuparse mejor preocuparse por la otra cosa lo del federate federate aprendizaje federado que yo creo que se está usando también mezclado con el destillation las dos cosas se están usando ya vamos rolando tenés que cambiarte de área vamos a hacer un LV con nosotros yo estoy solo en mi área yo tengo área yo a veces no le digo las cosas de los proyectos y eso porque pienso como que como no van a como a pescar porque están todo el mundo ocupado en sus cosas entonces a lo mejor pero yo les puedo mandar algunas cosas de las que yo les decía que que he hecho yo o que han hecho otras personas lo que pasa es que como es como otro mundo nuevo es como tratar de entender qué es lo que pasa en la red como abrir la caja es como abrir la caja entonces ya eso es otro tema ya que no es como ya rodanda anoté con una charla para enero y nos contáis en enero ya perfecto ya ya ahí me pone me pone avísame avísame por interno ya ya listo chao a todos que tengan feliz chao chao chao